Por los delitos de conciertos palentina grabados con fines de extorsión y homicidio, como capturado, usted tiene unos derechos, ¿sí? Derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga, manifestaciones que haga puede ser usado en su contra. Tiene derecho un abogado. Si usted no tiene para uno, la Defensoría Pública le otorga a uno. Tiene derecho a informar a una persona sobre su captura, ¿sí? ¿Entiende sus derechos como capturado? ¿Entendió? Diga fuerte y claro si los entendió. No sé si los entendía. Ok. Por su seguridad y la mía, lo voy a tener que posar. ¿Listo? En cumplimiento a la política de garantías para la vida y la paz, el Grupo GAULA, el Departamento de Policía Córdoba, junto con la Fiscalía 137 de Montería, mediante labores investigativas y un importante apoyo tecnológico, logra la captura mediante orden judicial de alias Pitufo, cabecilla militar de las autodefensas caitanistas de Colombia, por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio. Este sujeto, en la actualidad, funge o fungía como cabecilla militar del Frente Javier Yepes Cantero, con injerencia de los municipios de Sagún, Chinú, Ciénaga de Oro y Montería. Este sujeto también habría ordenado el asesinato de un patrullero de la Policía Nacional de los Colombianos en el municipio de Planeta Rica en el año 2021. Asimismo, el lanzamiento de granadas a la base militar y a la estación de policía de Planeta y la incineración de vehículos en la vía que Planeta conduce a Buenavista. También, intimidad a comerciantes, a empresarios y a trabajadores del campo en el municipio y zona rural de Planeta mediante la modalidad de disparos con armas de fuego para hacer sus exigencias económicas. Alias Pitufo fue dejado a disposición de autoridad competente y cobijado con medida de aseguramiento intramural, pero es importante destacar que este se había allanado a los cargos de la imputación de la Fiscalía General de la Nación.